Motos, chicos, diversión Motos, chicos, diversión Motos, chicos, diversión Estaremos de la noche al alba Conversando de amor sin palabras A la orilla del mar otra vez Mañana Pasará sin pasar las semanas Con un halo de luz planteada Dos personas y una sola piel Mañana Me busqué hasta el fin Que ahora te tengo delante de mí Estoy a punto de dar un salto en el vacío Si tú me miras muero de amor Una sonrisa cambia el color La vuelta a mi corazón en ochenta segundos Si tú me miras es una obsesión Por una cita volaría hasta el sol La vuelta a mi corazón en ochenta segundos Tenía vértigo y le daba miedo mirar Al vacío desde el ático Chico, tú no sabes volar 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 Baila, chico Que el mundo no se viene abajo Que el mundo no se viene abajo Baila, chico No sufras tu olvidada Baila, chico Empieza todo en otro lado Baila, chico Venga, chico Venga, chico Venga, guata y te va Luego, entre los dos Volverás a soñar Te quiero Sin ti no resisto más Mi mundo se rompe Que te quiero Y anoche lo vas a enfadar Con mis nervios Te quiero Y no pienso disimular Aunque mire la gente Que te quiero No me tortures más La mierda Es muy densa Cuando pienso en ti Tú sabes Lo que sufro de atrás Día por tener un poco De tu amor Que trabajo y cielo arriba Que en el medio Tú y yo Un espacio infinito Quiero que me ayudes A llenar Digo así Baila Para ser feliz La vida son dos días Canta Ahora mismo ya Salta Más, más alto aún más Baila Hasta reventar Fuera los complejos Canta Desde el año 2000 Salta Ven conmigo así Baila Para ser feliz La vida son dos días ¡Sí!